Hola, muy buenas a todos. Soy SildurPlay, estoy aquí con tres personas importantes para mí. Son ViceRendor, mi primo. Yip, ¿qué pasa chavales? ¡Pasaos por mi canal! Estoy con Axel. Yip, ¿qué pasa? Y con mi cuñao, el José. Saluda, tío. Este no hablo. Axel, un detalle, con castellano. Vale. Como veréis, estamos yendo todos para abajo, vamos a hacer un poco de troll ahora. Vamos a matarles a todos. ¿Por qué corre tan poco el mío? Hostia, yo soy gilipollas y no me compraron nada. Bueno, da igual, va. ¿Qué dices, tío? ¿No te has comprado nada? No, no. ¿Qué falta? A ver. ¡Tío! ¡Ya! Bueno, al primero que veas le das... la extinación y le metemos todos ahí a los bukaques. ¿Todo le metemos el prender? Sí. Hombre, todo no hace mal, ¿no? Sí. Joder. Bueno, solo somos dos que lo tienen. Bueno, para los espectadores que estéis viendo esto, no lo hagáis nunca, ¿eh? Es el tramposo. A ver si viene, a ver si viene. Da un paso más capullo, ¿sabéis? No te rían más, coño. Sí, sí, es que se le haces súper. Oye, ¿nos va a lanzar la bole? ¿Nos va a joder? A descubrir, nos va a descubrir. Quitados un poco, vale, va. Así, muy bien. Joder, que nos han visto algo. ¿Están viendo este vídeo en streaming o algo? ¿Qué es esto? ¿Es un streaming bien directo o qué? ¿Qué se parece? ¡A puta vez! Uy, uy. Espera, espera. Muy, muy bueno. Hubiera sido guay que te hubiera dado. Así hubiéramos salido los tres. Bueno. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué, a ver! ¡Qué buena, tío! Bueno, va, los que os tengáis que ir para arriba. A sus sitios. Bueno, ¿quién se va arriba? ¿Quién se va arriba? Va, vamos, Axel. Yo estoy aquí contigo, ¿no? Sí, tú quédate aquí conmigo. Espera, tío, que si no me van a pegar una hostia. ¿Me van a matar? Sí, 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 sí. Y la lío. Sí, sí, sí. No te... No empieces a emocionarte, ¿eh, Jordi? Eso es el gatillo fácil. A ver, que yo al principio no me voy a comprar nada. Manco. A ver, ¿qué quieres que te diga, tío? No he pensado en comprarme nada. Bueno, me lo voy a hacer tanque, ¿eh, chicos? ¿Has pensado? Oh, voy a ir como un abolicioso para matarlos a todos. A ver, la verdad es que un poco sí, ¿eh? ¡Cuidado! Me he emocionado, he dicho, anda, voy a hacer un bukaque a alguien, tío. José, tío, ¿qué haces? Coño, ¿que me persiguen? No, sí, ya. Corre, corre. Oye, soy bitch, gran. Oye, cuidado. Te ven aquí. Quita. Coño, ya. Te encontrarás a Kali de cara. Hostia, qué pesado. Déjame. ¿Qué más? Me encanta el Hecarim. El Hecarim. Encima te lo carga. Sí. ¿Aquí estás cargado a Blitzkrat? No, al otro, al Rai. Riese. Me va a venir a Kali por detrás y me va a follar el lojete. Te gusta, ¿eh? Que te follen el lojete. Oye, solo si eres tú. Aquí hay tema, ¿no? Aquí hay tema, pero vamos. Bueno, ahí se oye de fondo a mi otro leñao. No, era el Pedro, ¿no? ¿Qué dices? El Pedro es tu madre. El Pedro es tu madre. Era madre del Axel, ¿no? Pues te tenía la voz del Pedro. ¿Qué más lo has ido, nena? Uy, lo han diluido o no. Oye, ya voy a volver, tío. Ya me estoy rayando. No tengo maná, tío. Buen bazo. Los tenemos aquí al correlado. Deja que gane el terreno, tío. Si no, no vamos a hacer nada. Tu manos. Ay, que me pilla. ¿Cómo vais por ahí arriba, tío? Mira, toma. Ahora te hacen un bucate. Está grabado, está grabado. No, no, no. Pues no, pues no, pues no, se ha salvado, se ha salvado. Ups. Me hecha, cabrones. Yo vuelvo, Axel, que no tengo maná. Guay, si el duro va de puta madre eso que dijiste de bajarte el HUD, ¿sabes? Para que se vea una gran de la pantalla. Ah, ya, tío. Tranquilo, ve, sí que no. ¿Vosotros os habéis bajado del tamaño de la interfaz o qué? Sí. No. Sobre todo el mapa. Es que el mapa es lo que más jode. El minimapa sí, pero lo demás no. Casi me lo cargo. Hostia, haber avisado que Ibai hoy daba el último golpe, como siempre. Hace el KS, ¿no? Me estoy chetando el meteorito ese, la W, que van a flipar. Si ya tuviera una escoba. Si ya tuvieras una escoba. ¿Cuántas cosas harías? Bueno, yo estoy. No sé si te estás dando cuenta. Pero estoy volviendo todo el rato, ¿eh? Sí, sí, sí. No he vuelto ni una vez, tío, ¿eh? No, es que si no, quemo el maná, ¿sabes? Matando a los únicos. ¿Qué cabrón, tío? Matas tú. Matas tú. Pues mira que te hemos de cerca SS, ¿eh? Ya, tío, pero eso está haciendo la mierda, collón, este. Hostia, hostias, hostias. Vete, vete. No, que me la cargaba yo, ¿eh? Tendrías que volver a aprovechar ahora que estoy yo aquí. Es que es que quiero aprovechar mi viaje, ¿sabes? ¡Bomba! ¡Córre! Sí, sí, pero es que al final lo vas a hacer el viaje, pero... Pero muerto. Pero muerto lo vas a hacer. Hostia, si no había comprado nada, yo tampoco. Ah, muy bien. Ya vengo, ya vengo. Vamos bien, ¿no? Sí, de momento... Lo que tiene más nivel va con nosotros. Siempre mira mucho lo del nivel y a 10 siempre te lo digo, no. Tampoco es que importe mucho. No, no, no. Soy clásico. A ver, ¿qué era el objeto de este tío que me pillaba? Movimiento, no, mierda. Defensa. Pida. Y me pillaba la Warmore. Creo que no sé si... No, me pillaba esta. Ahora, ahora, vale, Axel, tío. Y... Y Sildur, necesito tu ayuda. Voy, voy. me están acorralando de una forma que da miedo a la puta china como le ha ido a la puta china dices a la puta china dices ¿cómo? joder macho tío porque yo ya lo sabía por eso me aparto de ahí ¿qué os ha hecho el brazo ese mecánico? si es una putada que te haga eso la polla es elástica porque dices ¿a que huyo? ¿a que huyo? y dices ah pues no, pues no huyo lo que tienes que hacer con te persiguen el blitz este es correr de lado a lado pero es que no me estaba persiguiendo yo estaba dentro de las hierbas escondido ya lo sé, pero es que ya lo sabía que te iba a hacer eso fire o fire bueno bueno lo he dejado a 100 de vida mas o menos cuidado cuidado hijo de yo me voy aquí que esto va a acabar mal ah no, no me voy tranquilo que estoy yo hombre ya te quiero ya ves como vendrán ahora vale, cuidado mátala, 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 mátala mátala, mátala uuuh no, no me quería ostia, que gilipollas tendría que haberlo hecho lo siento tío, pero yo me voy que no podía no, 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 no no sabía, no sabía gloria que cabrón jajaja tenía que hacerlo tío, tenía que hacerlo era obligatorio eso sí no ha sido una buena jugada no tío a ver mancos que no quiero perder no me la líes está buena, buena Axel, buena Axel, vete lo sé sé que te va a matar no, no, no no lo mata ya un tuyo si se hubiera quedado aquí así que se lo hubiera cargado lo bueno, sabes que aunque esté debajo de la torreta te lo puedes traer hacia ti y no matarlo que la torreta no te va a hacer nada tío sí, sí, no te enrolles eh cállate no me toca el niño ni 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 jajaja jajaja que pasa? ríes solo ahora tienes problemas mentales ufff 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 ese tío te dejo no de aquello tío, esto ya empieza a pegar mucho, eh más roms, más roms ufff uh, britscrank jordi sí, sí, sí ufff me llamo, me llamo, me llamo me llamo aflases Toma, vete, vete, vete ¡Torreta, torreta, torreta! Ayuda ¿La puedes parar? No, ha faltado un segundo Falta un segundo ¡Ya está! ¡Mía, mía! Tuya, tuya Buena, tío, muy buena De verdad Yo me voy de aquí Que esto va a acabar mal Qué bueno Hostia, qué pesada la Kali, macho Buena ¡Hija, puta! Tú, Isildur, ¿le hacemos un KS al del medio? Vale, va Entre todos Ahora está retrocediendo un poco Le he hecho el brazo, corre, corre Está matando a un aliado Ah, no Yo voy hacia ahí hace rato Se ha quedado un cien de vida más o menos Voy, yo voy, yo voy Es mío, es mío El Blitzcrack, este es mío ahora ¡Mano! Vengo, vengo Tienes atrás, tienes atrás que vengo, tienes que vengo ¿Estunelo o estunelo? Dale, dale ¿Estunelo? Estunelo Estunelo Míralo, míralo, ¿lo ves? Cuidado, cuidado Correta Ah, ah Juan, vete, vete, vete Ya estaba por aquí abajo peleando y mirándoos a vosotros, ¿sabes? Y esto está atacándome y no me hacía nada casi Qué malo te eres Vives al límite Sí José, te han matado Una vez A mí también ¿Vamos al juego? A ver quién muere más A ver A ver quién muere más o a ver quién muere menos No, no, a ver quién muere más gana No, vale Vamos los dos puntos Hostia, que están encima de nuestras torretas ya Sí Vamos, es que Normal, tú te has sido y me has dejado solo abajo Perdona, primo Me voy No volverá a pasar Espérame Vaya, sí, vaya, sí, va Nos ha olido Hostia, le hacen un boca aquí a la del medio Toma Va, paso de ir Me apalo ¿Te los paralizo? Sí, sí, sí Vale Bomba Sí, sí Sí, tío, finisher Vaya puta estafa Eh, vamos al medio Vamos, vamos Todos Vamos, vamos Hostia A los de abajo los hemos dejado Pero vamos, eh Focus a la zorra, focus a la alzina Focus a la zorra A la zorra A la colega No se escavan, no se escavan ¡Oh! ¡Qué hijo de puta soy! Mucho Pero mucho Ah, por este, ah, por este Mira, 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 la Kali, a Kali está por ahí Ven para acá, ven para acá Ven para acá ¡Ahhh! Pero no me dejéis, solo cabrona Joder puta Brian, te lo paro Yo he llegado a la hora Vosotros me dejáis solo ¡Wow! ¡Me ha matado la puta torreta, tío! ¡Mierda! Que son armas hoy, tío, en serio Soy una Bueno, por ejemplo Es un fail épico, pero Pero... Tío, no me he visto 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 No, 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 sí, ya lo he visto Ya Me voy, macho No me he visto Bueno, tío La próxima no las fallas Ahora las has liado Luego la... Serás el puto héroe, ya verás Siempre pasa igual ¿Qué lía? Tampos que tienes Ha sido un epic file Pero la partida está ganada igual Claro que sí, tío Yo lo mejor de la partida Toma ya Sí, flipado Que sí Que no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Oye, oye, oye ¿Qué estáis haciendo en el medio? ¿Qué os creéis? ¿Que podéis jugar sin mí a esto? Boca que, boca que Tranqui Ay, pero ¿por qué tiro esto aquí ahora? Estoy tonto Oh my A ver, ¿dónde vas, tío? ¿Cómo que dónde voy? ¿Dónde vas, superman? Que sí Que no has visto que lo ha matado o qué No toquéis a mi primo Ya vengo, ya vengo Venid, venid, venid Venid Que me estoy a punto de cargar a la calle Mira, me la he cargado Oh, qué cabrón Se ha escapado Cabrón No se escapa, no A ver, ¿cómo se...? Segundo fail A ver, ¿cómo se...? Mierda, mira No, no, va Que os lo cargáis Que os lo cargáis Dale, dale ¡Tirada, retirada! Pero ¿cómo estáis jugando? Mamba Guayla Yo me voy, yo me voy Venga ahí Venga ahí Más, más Ponela, ponela, ponela Dale, 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 José Dale, José, dale, José Dale, José, dale, José Dale, José Ha sido un poco... Nerviosismo everywhere bueno si es 6 existen días este entero asistentes existen existen los testigos y y en el vio el pp bajarse va a haber pava bajas en la zona de babas polvo que ha hecho eso tío la de los la de las salió que son bajas no es una clase bajas de un pasaje maldito s s no me ha apostado vamos abajo el equipo y en el colegio que más escolar la puta china de los huevos prepara el sonido de censurar porque en el trabajo oye una pregunta hay manera de cambiarse él el minuto el dolor creo que no coño no 86 creo que pagando se puede joder yo no pago tú estoy en el medio primero que hago no ahora yo pensaba que subíais yo me lo estaba pensando osea estáis aquí al lado del medio y no subís es que tengo miedo porque eso va va vamos todos al medio y ahora yo aquí estoy yo que pasa que tengo la r esta vez no fallo la r la r que viene va 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 que yo les aguanto que cabrones tío de fiesta sin mi hijo de perra no primo que le pisamos los huevos ah lo paralizo lo paralizo todo por culo ya vente paquí me persiguen si uuuh morgana uuuh morgana uuuh morgana uuuh morgana uuuh morgana y no me voy de aquí que se va a acabar mal ah su puta madre ah su puta madre ah su puta madre ah su puta madre jose tío me ha pillado solo y cuando te pilla warwick cuando te pilla warwick solo te mata y te callas bueno ya lo se tu que bien joder que se lo han matado dos tira ahora me tengo que pilla vale 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 esto 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 uuuh tu has muerto tres veces y tu tambien y sin dur mariquita yo dos uy uy cuidado tu dos yo tres uy pero tengo siete asistencias y tu cuatro y yo siete quien si tu cinco yo como se va de mucho eh eh como se va de mucho de uno solo buen mazo va 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 puto brazo puto brazo de mierda va 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 a ver todos a por todos bukake ahí bukake interno a todos va mariquitas va mariquitas va mariquitas va mariquitas va mariquitas que no veres finisher's que buena que buena bueno toma ahí que buena caese 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 el mariquita de quien de miel que va te he enredido bueno chavales pues estos dos derido que esto ha sido un bug ум y total Bueno, eso es todo, chavales Bajalos por mi canal Venga, adiós Pobrecidad de everywhere